Primero porque si uno tuviera que definir qué representa el premio o este premio, más allá de la importancia institucional, es el premio más importante que el Parlamento le da a un ciudadano, yo te diría que es el premio a la luz. Siempre uno cuando ve oscuridad siente miedo, incertidumbre y empieza a sentir un poquito de alivio y de tranquilidad cuando empieza a ver rayitos de luz. Y cuando uno, no solamente hoy, efectivamente gracias a Dios tuve la suerte de compartir varias cosas con vos y con abuelas, cuando uno te escucha, cuando uno ve esa sonrisa, esa mirada que le vemos todos, ese amor frente a la oscuridad, lo que ve es un ser que le puso luz a la etapa más oscura de la Argentina. Seguramente no sola, pero te tocó ser uno de los rayos de luz que más brilló. Por ser directora, por ser la señorita Estela, por carácter, por personalidad, por haber podido transformar el sueño y el deseo de memoria, de verdad y de justicia, desde el amor y no desde el odio o la búsqueda de revancho, de venganza. Y creo que eso te marcó, marcó abuelas, pero también marcó ese profundo amor que la gran mayoría de la sociedad argentina siente por vos, por tu trabajo y por el recorrido que hicieron. Por eso digo que probablemente de esos rayos de luz que aparecieron desde adentro de la oscuridad, desde la misma oscuridad y que se transformaron en la luz que le dio a los argentinos la salida hacia la democracia, la posibilidad de encontrar justicia, la posibilidad de tener la construcción de memoria, la posibilidad de encontrar la verdad, es producto del esfuerzo de muchos rayos de luz, pero de algunos que brillaron muchísimo. Y vos, más allá de que sientas que es del trabajo de todas, tenés que tener la seguridad de que cuando el Congreso argentino te elige y te distingue con este premio, lo hace convencido de que la luz más fuerte que nos permitió dejar atrás la oscuridad, te tocó representarla a vos, a tu trabajo y a tu persona. Así que gracias en nombre del Congreso, del pueblo, en nombre de aquellos que pudieron encontrar la paz al encontrar justicia, en nombre de aquellos que pudieron encontrar su identidad por tu búsqueda y tu lucha incansable, y en nombre de aquellos que siendo hijos de la democracia como yo, aprendimos que si hay algo que nos tiene que unir a todos los argentinos, es nunca más la oscuridad para que siempre brillen luces como la luz de Estela Carlotto. Así que querida Estela, siento orgullo por ser el presidente de la Cámara al que le toca darte esta distinción, pero además siento la alegría de saber que hoy en el Día del Militante, también la militancia desde las convicciones más allá de las fuerzas partidarias, desde las convicciones que nacen de lo más profundo que es el amor de una madre o una abuela, son de las militancias que de alguna manera nos marcan como sociedad. Como militante, como maestra, como directora, como madre, como abuela, pero sobre todas las cosas, como ejemplo para las futuras generaciones, Siento alegría y un enorme orgullo de poder decirte que sos de los poquitos ciudadanos distinguidos con el premio Juan Bautista Alberti. Felicidades. Muchas gracias.